La muerte cardiovascular es una de las principales causas de muerte. Dentro de eso está el paro cardíaco como causa. Y se ha demostrado que la RCP realizada por cualquier persona es mucho más beneficiosa que no realizar absolutamente nada. Aumenta en parte la posibilidad de sobrevida del paciente hasta que llegue una ayuda médica especializada. Está directamente relacionado con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa estadísticamente, menos son las probabilidades de sobrevida. Entonces no llegan muchas veces los servicios de emergencia. Entonces difundirlo hace que haya gente preparada más cerca de donde se necesita. Y esto lo que tiene de bueno es que en los chicos también sirve de multiplicador en los adultos. Porque también se interesan, ellos lo difunden en las casas y también ellos se pueden llegar a interesar a hacer cursos. Nosotros veníamos trabajando hace unos tres años aproximadamente con un proyecto que habíamos presentado a la gestión anterior municipal. Y bueno, creemos que en esta gestión la vamos a poder llevar a cabo. Que es la idea, era un proyecto que se llama dimos a llamar RCP para todos. Era para que cualquier persona pueda realizar este tipo de maniobras. Quiero remarcar que las capacitaciones que ya se dieron que son, le llamamos capacitaciones para legos. O sea, cualquier persona tranquilamente lo puede implementar con una capacitación básica, con pocas horas de entrenamiento. Y lo que sí sabemos es que bueno, tiene toda una actualización de entrenamiento que calculamos que cada seis meses aproximadamente hay que volver a realizar, refrescar estos conocimientos. Y lo que habíamos trabajado en ese momento era con toda, indudablemente con todo el material que nos posibilita la American Hair. Que ellos durante cinco años trabajan para modificar o para mejorar todo lo que tiene que ver con tareas de RCP. Y bueno, lo que podemos decir una vez más es que lo que estamos tratando de lograr tuvo todo un trabajo de base que tenía que ver con una encuesta que hicimos en los colegios que nos arrojó un resultado altísimo positivo donde tanto alumnos como docentes, como directivos, como auxiliares de los colegios nos pedían la posibilidad de tener acceso a maniobras de RCP. Bueno, hoy por hoy ya es una ley, va a venir en la currícula escolar y yo creo que Angostura va a dar el puntapié inicial para poder empezar a implementarlo. Y quiero aprovechar este espacio que ustedes nos dan para agradecer a la doctora Alejandra Pidecasas, que es la directora del hospital, que continuamente nos acompañan en todas las tareas que hacemos en Protección Civil. Y bueno, hoy voluntariamente el apoyo de estos dos monstruos, que son estos dos médicos que siempre están al lado nuestro, han estado en la capacitación de guardavidas, hoy por hoy se vuelven a acercar para trabajar con los concejales en lo que es el desarrollo de este proyecto. Y ojalá lo podamos implementar en breve y yo creo que vamos a tener una respuesta de la comunidad porque en los últimos dos cursos que se dieron superamos ampliamente los cupos, no nos alcanzaron los cupos, entonces esperamos poder cumplir con la demanda que tiene la localidad. Sabemos que para esto necesitamos algún equipamiento, necesitamos comprar algunos muñecos más y algún disfibrilador para empezar a crear también zonas cardioprotegidas. En este caso ya tenemos una zona cardioprotegida en el puerto a través de una donación que hizo Cumelén. Tenemos ahí en prefectura un disfibrilador y el otro lo tiene policía, así que bueno, la idea es que Angostura pase a ser una ciudad cardioprotegida.